Me siento afortunado, me siento favorecido, gracias por lo vivido, claro que estoy agradecido y ahora solo me queda darle gracias a la vida por dejarme aún vivir, porque permita lo que me queda y ahora tengo que reconocer la suerte que tuve de nacer, lo bello que Dios me ha siempre dado, los años que llevo afortunado. Me siento afortunado, me siento favorecido, gracias por lo vivido, claro que estoy agradecido y aún no sé aún cuánto me quedará, no importa lo que sea, será, me conformo con lo que tuve, el futuro de antemano nunca se sabrá. Por eso hoy estoy agradecido, la vida ha sido bella a pesar de todo, lo bonito lo viví en cada momento, estoy agradecido por el cómo y el modo. Ahora solo me queda, dale gracias a la vida, por dejarme aún vivir, porque permita lo que me queda, y ahora tengo que reconocer la suerte que tuve de nacer, lo bello que Dios me ha siempre dado, los años que llevo afortunado. Me siento afortunado, me siento favorecido, gracias por lo vivido, claro que estoy muy agradecido. Claro que estoy muy agradecido. Gracias. 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 Gracias.